Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos a Loadout, algo así se pronuncia este jueguito para mi nuevo free to play que me ha parecido un puntazo, supongo que la mayoría o algunos lo conocéis, pero yo como digo es nuevo y me gustaría todo el que no lo conozca que lo pruebe porque son risas garantizadas, es entretenimiento gratuito porque como digo es un free to play y está muy bien la verdad. Vamos a conocer un poquito antes de empezar a jugar un poco lo que es el menú en lucha es donde vamos a empezar a jugar y tenemos dos formas, el casual y el competitivo y el casual pues tienes la opción de jugar con humanos y jugar con bots, en competitivo pues juega un partido sin ranking de la aniquilación, que no sé lo que es porque yo siempre juego al modo casual y luego aquí dice personalizada, viene pronto, de momento no tenemos personalizada, pero viene pronto, atentos fabricación de armas, yo aquí me he fabricado un arma, pero vamos, se llama sniper, que no es sniper pero es bastante culera creo, o sea que tengo que ver bien esto, vosotros enredáis aquí y ya está luego aquí os podéis crear las clases, de momento bueno pues no tengo yo creada más que la básica porque ya luego hay que gastarse pasta y tal y cual pasamos al vestidor y el vestidor es una risa, espero esto es lo que más me jode, porque por ejemplo yo cojo a mi panzer y vale, yo lo podría personalizar, la cabeza pues vale, le puedes ir cambiando pero todo esto vale dinero de este amarillo que yo no lo tengo ni lo voy a tener si no se consigue jugando vale, o sea yo gastarme dinero pues no y bueno pues como veis pues si se puede personalizar y hacer cosas muy guapas, las burlas sobre todo cuando ganas la partida vale yo había una que no sé dónde coño está burlas 1, no, en burlas 2 era no a mí me gustaba la de los años 80 que ahora no la veo la verdad es que son muy buenas algunas joder, dónde coño está ah no, ah, estará más arriba, vale, vale, esta, esta es un puntazo bueno, como os digo todo esto vale dinero así que no, a mí no me vais a ver con movidas estas a no ser que la pueda conseguir con las monedas azules que no lo creo, vale pero bueno, si es pagando desde luego no bueno aquí el nivel que tengo hasta ahora no he llegado al nivel 4 todavía así que todavía soy un novato pero un novato que se divierte bastante, vale y luego el árbol tecnología, me parece que es para ir aquí desbloqueando cosillas de estas, no estoy muy seguro para qué es todavía pero bueno, todo esto lo vais enredando vosotros que yo más que nada lo que os quiero es enseñar un poquito el juego, no y luego por supuesto está la tienda que como os he dicho yo no me voy a gastar un céntimo pero bueno, cada uno es libre de gastarlo en lo que le dé la gana así que directamente ya chavales nos vamos a ir a luchar casual y contra humanos a ver que nos toca, a ver si no tarda, perdón hay que darle aquí a encontrar partida a ver si no nos tarda demasiado en encontrar, buscando coincidencias no suele hacerlo, no suele tardar así que espero que nos busque, bueno, rapidito esto vale, vale, ha encontrado partida ahora solo falta que no haya, que no sea una cagarruta de partida joder yo diría que me ha buscado la misma mierda de partida no tengo ¿dónde ibas, cabrón? vale, 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 vale hostia, es que este tiene el mazo cuando consigues el mazo colega, con el mazo eres un puto invencible bueno, a ver si consigo ir a por el martillo bueno, ahí lo tengo que proteger pero a ver si podemos robarle ellos tu equipo ha capturado el mazo ¿dónde vas, corazón? tenía poca vida ya, ya para acabar con este ya lo llevaba chungo lo llevaba chungo bueno, va vamos a ver si podemos robarlo, cojones vamos un poco con el equipo uuuh, que me caigo pensaba que me caía vale, vale ya lo ha robado un compañero o sea, lo que nos queda es es protegerlo hostia, ese que echa vale, que te den encima me curo estarán todos para robar o que cojones mira, mira, ahí hay uno hostia, colega ese gran puto inmortal ese se ha puesto escudo o alguna movida ¿no? porque el enemigo tiene el martillo el enemigo tiene el martillo vale pero este no es el que lleva el martillo venga chavales a por ellos déjamelo, déjamelo vale, vale tengo el martillo uuuh ¿veis lo que os digo? wow a mi me han matado echando hostias porque soy novato pero habéis visto como he partido a uno ahí, ¿no? hostia, chaval la que hay aquí la que hay aquí y ¿quién se lleva el martillazo? Panzer, hombre venga ¿a dónde ibas, corazón? te tenía agarrado por los huevos tú no te ibas a ir ni por los cojones hostia, no me puedo creer voy a robar otra vez venga ahora la movida es llevarlo esto hasta allí, ¿sabes? vale, vale has visto, ¿no? como le he descuartizado ¡no! ¡no! sube, sube, sube pensaba que me caía por el puta agujero, tío tío, me ha metido un mazazo con el puto mazo de ellos y cuando lo iba a entregar, tío no me toque los huevos me he puesto nervioso me he puesto nervioso me he puesto nervioso, tío eso ha sido fail mío mientras hay vida y esperanza yo no me iba a apartar a ver, este sí este me va a freír este me va a freír porque claro, yo no tengo vida ya claro ¡venga! ¿dónde estoy, tío? proteger yo protejo, tú proteges me va a coger el mazo como coja el mazo me revienta os lo he dicho como coja el mazo pues me revienta lo tenía que haber esperado es que un poquito de cabeza panzer o partida ganada yo no no es que esté hoy va súper orgulloso de la partida pero bueno premio diario chavales esto pues bueno cada vez que completáis una partida diaria pues os dan un premio yo siempre cojo yo siempre cojo el del medio suerte me ha tocado un parte o bleed media camisa negra o sea ¿qué es eso de media camisa negra? no lo tengo ni idea ya lo veremos como os decía espero os haya gustado el juego espero que lo probéis y espero que bueno comentéis a ver qué os ha parecido el juego yo seguiré jugando y espero encontrarme con alguno de vosotros por aquí un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau